¿Qué es el jurado? ¿Qué es la idea ganadora? Sabéis que la idea ganadora tiene un premio de 3.000 euros y a partir de ahí nos toca luego al ayuntamiento empezar a pensar que ya va siendo hora de que arreglemos el mercado. Y poco más. La constitución y luego el debate sobre las propuestas. Esto como algo de lo que yo creo que yo he hablado en muchas ocasiones, que es sobre la innovación abierta, la participación abierta de los ciudadanos en determinados procesos. Y nos hubiera gustado que hubiera más participación. Pero bueno, también es verdad que tenemos que empezar. Es como esto. Esto da oportunidad a los ciudadanos a participar en la administración. El tiempo nos dirá si aceptamos o no. Pero también es verdad que les tenemos que ir dando oportunidades, ir invitándolos a participar. Y lo que hicimos con el mercado fue una de las primeras acciones que hicimos. La otra, recordar que fue las mesas por linares, que tuvo participación. Vuelvo a insistir, seguro que no toda la participación que queríamos. Pero bueno, ya tenemos las mesas terminadas, ya tenemos las conclusiones y nos vamos a reunir en breve también para hablar de eso. Y luego nos volveremos a sentar con todas las plataformas ciudadanos, etcétera, que participaron en ese proceso. Poco a poco tenemos que ir dándole participación en la mayor parte del proceso a los ciudadanos y creo que es una idea que tenemos todos. Así es que, ¿que nos hubiera gustado que participaran más? Sí. Pero que por algo se empieza y que estamos satisfechos de que haya habido ciudadanos que han decidido participar en esto. La participación activa creo que es importante, pero tenemos que ir acostumbrando a los ciudadanos a que esa participación activa esté normalizada con el ayuntamiento. Eso lo está pagando actualmente el ayuntamiento, pero durante muchísimos meses lo ha estado pagando una subvención que teníamos de diputación. Y yo creo que efectivamente por eso nos toca acometer ya esa obra. No sé decirte exactamente lo que cuesta al día, al mes o al año, pero cueste lo que cueste, no deja de ser el coste para sujetar todo lo que hay antes de acometer la obra. Y la pregunta está muy bien hecha porque creo que todos debemos ser responsables y a partir de este concurso de ideas acelerar todos los procesos para arreglar ese mercado que no tiene ningún sentido que siga teniendo los andamiajes, que tenemos que tenerlos porque si no se caería la estructura, pero que debemos de acometer su remodelación. Pero es verdad que hemos tenido cosas que lo han frenado y vuelvo a insistir. Yo quisiera recordarle a todo el mundo que nos hemos tirado un año y medio de pandemia y cuando eso es así se han paralizado muchísimos proyectos. Parece que estamos empezando con una nueva situación, parece que todo el tema de vacunación ha funcionado perfectamente. Habéis visto los casos que tenemos en Linares que ahora mismo creo que prácticamente estamos en 7 por 100.000 o algo así. Es decir que eso es nada. Vamos a ver si esto continúa en el invierno y nos permite acometer proyectos que todos queríamos que se hicieran, pero que se paralizaron y ya va tocando ponerlo en marcha otra vez. Otra pregunta.